El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Santa María, ven El Espíritu de Dios Que está aquí Y va bajando, va cayendo Va soplando, va saliendo Es el Espíritu de Dios Que está aquí, aquí, aquí Y va bajando, va cayendo Va soplando, va saliendo Es el Espíritu de Dios Que está aquí Jesús Que yo te amo, amo, eres mío Que yo te quiero, quiero subir al cielo Y dejarte primero A tus brazos, Señor Que yo te pido, pido, pido Jesús Que siempre cuides, cuides, cuides de mí Para que cumplas, cumplas todos mis sueños Y arreglarte con ellos Para que todos mis sueños Mi voz de mi no te va a cantar Por mi familia te quiero pedir Para que siempre se une a ti Mi corazón no sea parte de ti Eres tu bendición, mi amor Eres tu bendición, mi amor Te amo, rosas a la Virgen María Que nos ame los míos A nuestra madre querida Nos lleva a casa Nos lleva a su luz Madre de Dios Te amo, rosas a la Virgen María Siempre más que miramos Más por nunca en la vida Nuestro sueño está mal Somos el sueño está mal Madre de la verdad Acá está Yo me pongo a bailar Vamos a cantar Para ser Padre Celestial Con la cabeza, con los pies Tocando la guitarra al revés Con la rodilla y con la voz Levantaremos a nuestro Dios Con la cabeza, con los pies Tocando la guitarra al revés Con la rodilla y con la voz Levantaremos a nuestro Dios Cuando estoy feliz me pongo a bailar Cuando pienso en Dios me pongo a bailar Vamos a cantar De Padre Celestial Con la cabeza, con los pies Tocando la guitarra al revés Con la rodilla y con la voz Levantaremos a nuestro Dios Con la cabeza, con los pies Tocando la guitarra al revés Con la rodilla y con la voz Levantaremos a nuestro Dios ¡Cóspel! Feliz Que los pueda cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año feliz Despleaños Feliz Que los pueda cumplir Que los siga cumpliendo Que los siga cumpliendo Pero es Cristo Jesús No hay movimiento No hay movimiento No hay movimiento Ahora la lluvia ¿Cómo creen que es la lluvia? ¡Wiii! Es que son niños Ah, son niños Todos miran Angelita Cómo es la lluvia por favor Está muy rapera Está muy rapera Está muy rapera No es tan tormentosa la lluvia No es tan tormentosa la lluvia Es que no Listo Lluvia Ahora El fuego Ese es el fuego Ahora Cuando el viento sopla ¿Cómo vamos a hacer cuando el viento sopla? Pero como estamos cantando Nos toca con las manos Algo así Algo así Vamos a hacer el viento Así sopla el viento Entonces Entonces ¿Cómo era el viento? El viento No Muy bien Muy bien ¿Cómo sopla el viento? No No ¿Cómo hace el viento? Hace el viento Eso ¡ extremely quieto! La lluvia La lluvia La lluvia ¿Qué? La lluvia La lluvia rapera Sonas de la canción Por favor todos miren a la hermosa madre No sé Pero más armada Como si fuéramos a hacer la sombra Aquí en realidad No pero así Con una palomita Con la palomita ¿Quién cree que es el viento? ¡Muy bien! Y yo ¿cómo es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!